Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda bebé dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Que ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla todas las carnes sueltas De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantar hasta las que ande muertas De vuelta, pa' la vuelta, rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran, al que dice la verdad la ahorcan Felicidades de ganar tu honra Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 turas Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de que Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar menor sin ti A mí voy a dir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje, vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Pero no, pero no, pero yo no pierdo aquí perdí Até y Eccそうだ Salto del medio están pasando los king, king, king Pa'rstrehood, king, king, king Peisa el anillo, el fin que ringo, king, king Ba'robrero sOTy, ba' to las nenas pretty No dice lo que mente porque tenemosに Nos上 gap